Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este nuevo video, esta vez vamos a ver publicaciones super divertidas, super graciosas, super estupidisimamente divertidas Ya sabes mi amor, si, tu lo utilizas, y seguramente ahorita lo estas utilizando, de facebook, así que, sin mas nada que decir Coyte pendejo, hoy, empecemos Me metí el dedo en la cola Y que quieres que haga, quieres que, que asco por dios, y ven la mamada de abajo eh Aunque sus ojos no fueran azules, encontré mi cielo en el Que puter, y que pendejadas cabrones Perdóname Kevin, por favor Ya mose que te vayé, no me importa que los demás me vean llorando Con tal de que me perdones, por favor Sé que fui una estúpida por engañarte con tu mejor amigo Pero, no volveré a hacerlo Ay, es que te amo, y siempre lo haré Perdóname, por favor, te amo, más que a mi propia vida Ay, 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 Dios mío, ¿cuántos años tienes mamacita? ¿Cuántos años tienes? Una quinceañera en la fiesta de sus quince años, bailando con su padrino No, Chepin, es toda una señorita Si hay pelito, no hay delito Gobierno de México ¿Envidianme, planas? Ah, solamente tres palabritas que espero que la entiendan, espero que comprendan y espero que... ¡No, f***s you! Bueno, mames Ya estoy lista para conocer a tus amiguitas, baby Y subo una foto con una pistola Oh, si vieras la pistola que tengo acá abajo de las piernas, ¡te morirías, pendeja! Babies, miren esta fotito Mira nomás todo eso Créditos, créditos, créditos Créditos, Chepin Ah, bueno, créditos Mi mejora, la Liz y mi hermana Si son créditos No, la neta no tengo la menor idea, pero bueno Culos, culos, culos No falta el pendejo que les diga Oh, Dios mío, qué hermosísima Dios mío, qué bonita Y nada más de repente resulta en que sean vatos, güey Y se cancelan y si todo ¿En una relación? ¿Qué tal me divierte, pendejo, pinche gordo foto? ¡Ay, no mames! Es que sí se maman, la verdad Con poner una relación en Facebook Sabiendo que todos andan comiéndolo entre todos ¡Qué asco! De frente te ven, sí Dicen que en tu camino veas luz Pero por la espalda te pusieron en la cruz Me encanta tu etiqueto ¡Ay, sí! Lindo, Dordi ¡Ay, sí! Soltero Yo no entiendo esas mamadas de siempre que... ¡Me encanta tu etiqueto! ¡Ay, en serio! Voy a agarrarle, voy a dar, me encanta Y ya espero tu etiqueta ahí Viendo tu pinche foto en mi perfil ¡Qué pedo, güey! Si por pendeja me caigo Por chingona me levanto ¡Ay, chik! Algo blu ¡Ay, chik! ¡Baito uptime! ¡Ay, chik! 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 Cabrona ¡Ja, ja, ja! ¡Oh mames! Se mamó con el maquillaje Bueno, que en realidad no es maquillaje Ese para la chingada Oye, parece toro a la vera Con ese... Con ese... Con esa pervoración en la nariz Ya me imagino cuando salgan los mocos ahí con todo y fierrito Todos me desean, no sé Si, yo te deseo Sobre todo por esas... Mira Son melonzotes Y ese... ¡Bum, bum, bum! ¡Oh! Verga, parece que estás apachorrada, amiga Hermosa como siempre ¿Por qué se les ha dado de utilizar mucho Photoshop? Oye, entiendan mujeres Nosotros no nos fijamos en que estén delgaditas Tengan buen culo Buenas chichotas Bueno, en realidad sí Pero no mamen Aquí chingándome un cigarrito Antes de que venga mi jefa Y me partan a mi madre Ah, yo recuerdo cuando me fumé mi primer cigarro Tenía aproximadamente como 10 años Y... Sincero un pendejo Porque... No sabes, güey Por más no sabes fumar Solamente lo inhalas Bueno, lo... Le chupas Ahora sí que con todo respeto Le chupas Pero no lo inhalas Nada más te lo dejas en la boca Y sacas el humo A menos de que seas un pinche drogadito Y te sí sepas fumar Pero a los 10 años ¿Quién chingados vas fumar? Así saben, chupín Bueno Saludos a los que fuman ¡Ah, perra! Traes al que me chupó el duvalín Y así lo besan ¡Ah, Dios mío! ¡Puta madre! Por eso, gente Siempre que tengan una novia Asegúrense de que su vato Bueno, que tenga un poquito de tiempo De que haya terminado con su vato Pero aunque no tengan vato Güey, estamos en la puta Y cuando tengan vato Todos modos Siguen comiendo a sus amigos Y se comen entre todos Así que ninguna chava Ningún chavo Te va a ser fiel En verdad En verdad En verdad, cabrones Eso de que A ver, préstame tu celular Te pudezco 5 pesos ¿A lo de qué? No mames, cabrón Si no vas a coger con el teléfono Y nos das un mensajito aquí Por otro teléfono que tengas Chingón Aquí, unos centones bien macizos Un aplaudirse en las manos Y... Chingón ¡El dinero! ¡Me sobra! ¡Pero tú! ¡Me haces falta! 200, 400, 500 ¡Se... ¡Ah, cabrones de mil! Hija de tu madre No mames, tiene 2,500 2,670 Pesitos Con 2,000... Y ahí abajito Se ve otro billete De 50 2,670 60 más o menos Más o menos Vienen bien chiquilla Y ya sabes Y ya sabes Comenta alguna cosita Que tú quieras Comenta Le damos Me encanta Tu comentario Así es mamacita Tú comenta Comenta mamacita Sin miedo Así es mamacita 1,670 2,670